¿Tenemos tantas ganas de evitarles la incomodidad que los estamos debilitando? Bueno, está con nosotros Jorge Yamamoto, psicólogo social, profesor catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigador. Y nos va a hablar de eso, nos va a meter en el universo de la generación de cristal. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarles. Buen día. Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Efectivamente, este es un tema central. Tanto padres de familia, empleadores, docentes, nos vamos dando cuenta que algo raro y malo está pasando con esta nueva generación y se ha estado especulando mucho sobre el tema. Pero en la actualidad ya se ha acumulado una cantidad suficiente de estudios para dar respuesta a este problema que lo han descrito ustedes muy bien. Todo comienza con unas estadísticas que ilustran lo que acaban de mencionar, que la depresión ha subido más de 105% en los últimos años. También la ansiedad, 137%, el déficit de atención con hiperactividad, los problemas de salud mental. Todos se han elevado. Correcto. Y mucho se le atribuyó a la pandemia, pero ya se ha afinado cuál es el efecto de la pandemia en estos factores. Entonces, extrayendo la pandemia, se ha encontrado que todo comienza en una generación que empieza a madurar su cerebro en el año 2010. Y qué ocurre en ese momento, se encuentra que las redes sociales ya no es el Facebook que ayuda a encontrar amigos, sino empieza a volverse una suerte de sustituto adictivo recargado. O sea, estamos teniendo una primera lectura del impacto de las redes sociales en la generación. Jorge, discúlpame un segundito, está ocurriendo algo en Loreto que también es muy importante y queremos dar pase ahí. De ahí nos vamos a un corte y profundizamos con todo contigo con este súper tema. Por favor. Generacionalmente, ¿qué está pasando con la generación de hoy que tienen cero tolerancia a la frustración? Correcto, que no toleran la incomodidad, que están muy en, inclusive ni siquiera arriesgan a vincularse. O sea, es de locos como, por ejemplo, en la gente de 20 años, entre 20 y 25 años, se registra una caída en el tema de relaciones sexuales. Entonces, toman la decisión de no tener relaciones sexuales, de no vincularse con otros humanos piel a piel, por miedo al fracaso, por miedo a sentir. Es de locos lo que está ocurriendo. Pero esto tiene un porqué, y nos lo está explicando Jorge Yamamoto, psicólogo social, investigador, catedrático de la Universidad Católica. Y tiene que ver todo con, o sea, no es casual, esto comienza con la explosión de las redes sociales, ¿correcto? Que yo no digo que sean malas, no son ni buenas ni malas, son. Lo que pasa es que me parece que estamos haciendo un uso indiscriminado de ellas. Exactamente. El Facebook y estas redes que estaban antes de los años 2010, ayudaban a conectar a la gente, familiares que estaban en diferentes partes, se comunicaban. Pero a partir del 2010, se pone exponencialmente el negocio de las redes. Aparece, por ejemplo, el like en Facebook, el retweet en Twitter, y empiezan a armarse equipos de psicólogos para aumentar la adherencia a las redes en un entorno más competitivo. Y estos equipos, lamentablemente, más temprano que tarde, empiezan a estudiar el sistema adictivo, porque era una forma increíble de enganchar a la gente. Tanto así, que en la actualidad, las personas invierten tanto tiempo en las redes, como en un trabajo de 40 o 44 horas semanales. Se ha encontrado que el uso duro de las redes es a partir de 50 horas semanales, y hay una cantidad importante de adultos y especialmente jóvenes que consumen eso. Pero ¿cuál es el...? Hay varios problemas, pero en relación con el comentario interesante que planteaste, el cerebro tiene su última maduración en el rango de los 10 a 16 años. Ahí madura la parte más social de interacción que tiene que ver con lo sexual, que tiene que ver con resolver conflictos. Entonces, en la vida normal, ¿qué cosa teníamos? Tenemos calle, barrio, compañeros, y no podíamos pelearnos con ellos, porque si no, ¿con quién jugábamos fulbito? ¿Con quién jugábamos ligas? ¿Con quién chismeábamos? O sea, en la vida normal entrenábamos esa parte del cerebro en maduración. Exacto. Correcto. Que iba a servir... En la vida normal es la calle, el parque, vincularnos con humanos. El juego no supervisado, ¿no? Porque si le ponemos muchas reglas, no desarrolla la capacidad de darse cuenta que hay cosas implícitas y hay que hacer nuestras propias reglas. También el logro era más gradual. Entonces, había que construir una amistad para sentir esa felicidad sostenible. Teníamos que ir... Y si había una pelea, había una solución, además. Exactamente. Que no duraba mucho tiempo, sino que se buscaba, que se pensaba. Exactamente. Todo lo integrábamos nosotros. Y en ese ejercicio estimulábamos esa parte del cerebro en formación. Ahora, al tener todo resuelto en las redes, porque no te vinculas con otros humanos, por ende, no hay problemas, ¿qué está ocurriendo? Exacto. Entonces, ¿qué tenemos? Que nos hemos quitado ese entrenamiento, esa maravilla del juego tradicional por algo que, como bien has dicho, cancelamos a los amigos. No tenemos que hacer esfuerzos, sino prendemos el TikTok y de minuto en minuto se activa nuestro sistema de recompensa, pero al estilo droga, no al estilo natural que es, me encuentro con un problema, lo satisfago, consecuencia, placer. Entonces, de nuevo, estoy en un conflicto, pero ya mi cerebro se acuerda que el placer está detrás de la resolución. Pero ahora estamos con los teléfonos inteligentes embrutecedores, con el sistema de dopamina alterado y que buscamos TikTok, Instagram, cosas de diversión y no madura el cerebro adecuadamente y nos quedamos pegados con cuatro cosas. Atención fragmentada, ya no podemos ver, escuchar una clase, sino a los diez minutos nos distraemos y lo peor de todo es que los chicos universitarios están viendo su celular durante clases. Número dos, las relaciones sociales naturales se reducen. Imaginemos si el Congreso está así, ¿cómo será cuando llegue esta generación de congresistas? Claro, es verdad. Luego, que van a tener un elevado nivel de adicción a las redes, pero esa adicción se vuelve a que van a querer comer chocolate, Coca-Cola o cualquier bebida gasificada, perdón, con alto contenido de azúcar y termina siendo una generación que no tiene esa sensación de esfuerzo. Lo que te estoy escuchando decir es lo siguiente, y esto, ojo gente, es tal cual nuestros hijos y nosotros mismos también, cuando estamos frente a una red social, en el caso del TikTok, donde el impulso es cada tres segundos estás moviendo el dedito para pasar al siguiente impulso, digamos. Nuestro cerebro está siendo entrenado no en el análisis, sino en el impulso, en el placer. No me gusta, siguiente, no me gusta, siguiente, shots, y eso, shots de dopamina, digamos, bombazos de dopamina constantemente, que es esta hormona, correcto, que nos conecta con el placer, justamente, que en este caso nos juega en contra, o sea, estamos perdiendo la capacidad de analizar las cosas, de procesarlas. Tal cual, porque, ¿qué va a suceder si nosotros le metemos mucha dopamina al cerebro? El cerebro va a decir, ah, entonces acá hay algo raro, y su línea de base cambia, es como un termostato. Aumenta todo el tiempo. Correcto, entonces ya tu nivel natural de activación sube. Hay una nueva serie. Si tú estás como antes, ya no vas a estar normalito, sino vas a estar vacío. Entonces, terminas consumiendo la droga en rectángulo, o en troncho, o en jaladita, no para sentirte bien, sino para dejar de sentirte miserable. Y esa es la gran estafa de la droga, que comienza ofreciéndote algo placentero, pero al final te pone en una sensación de base infeliz. Entonces, ya la gente consume redes, no para distraerse, sino para quitarse esa ansiedad. Y es de locos, porque la gente consume redes para no sentirse desconectado, pero en realidad están desconectados de los humanos. Peor, para no sentirse vacíos, miserables. Es la ansiedad. Claro, claro. Yo he tenido conversaciones con gente que me ponen y dicen, oye, ¿qué es de tu vida? Todo bien, estoy en la radio, no sé. Porque no te veo en redes, no has publicado hace tres días. Flaco, tienes mi teléfono. Qué raro, qué raro. Llámame. Es de locos. No, y además... Sí, sí, números, números. 212-4100-212-7165. Llámenos. ¿Cómo solucionamos esto? Cuéntanos cómo interactúan tus hijos con las redes. O tú mismo, ¿qué te está pasando? 212-7165-212-4100. Y además, ibas a decir... Iba a decir que además las redes leen el tiempo que nos quedamos consumiendo algo. Entonces, nos continúan generando el mismo tipo de vistas sobre la misma situación. El algoritmo. El algoritmo. O sea, te da... Nuevamente, las redes están diseñadas para darte más de lo que te gusta, ¿correcto? Y hacerte creer que solamente eso está ocurriendo porque lo que les conviene a los que están detrás de las redes... O sea, cada vez que nuestros hijos están frente a una pantalla, frente a una red, están frente a no sé cuántos miles de ingenieros, ¿no? De sistemas que están creando, fabricando programas para que se queden enganchados. Es una competencia desproporcionada, desigual. Así como hay gente que está modificando genéticamente la marihuana para que sea más fuerte, o están desarrollando drogas sintéticas que compitan con la coca, hay un grupo de mentes brillantes desde la psicología que en vez de estar estudiando cómo generar bienestar, productividad, unión, están viendo cómo desarrollar una droga sintética más adictiva a través de las redes sociales. Y si no le ponemos pare como individuos, como padres y como sociedad, esto va a ser una pandemia terrible. Está siendo una de las peores pandemias que se han visto. Cada vez que tu hijo está frente a una red y tú no tienes el control, tu hijo está siendo secuestrado. Está siendo secuestrado. Y tener el control como padres es súper incómodo porque va a suponer una conversación, o muchas y muchos momentos incómodos, hasta que tú nuevamente tomes las riendas, porque de eso va la paternidad, ¿correcto? O el equilibrio, que es lo que necesitamos encontrar en la conversación con nuestros adolescentes. Un impacto que tienen las redes sociales en nuestros hijos, ¿correcto? En los adolescentes, más o menos creo que ese es el aterrizaje, o los hoy llamados generación de cristal, ¿correcto? Porque vienen siendo como son, es decir, chicos con tan poca tolerancia a la frustración. Es más, yo afinaría un poquito más la bajada y es, ¿qué están perdiendo nuestros hijos por el uso excesivo en desbalance de las redes sociales? Cada vez que tu hijo, porque esto no va de no redes sociales, va de aprende a administrarte en las redes sociales. ¿Qué están perdiendo nuestros hijos? En esa edad, además, entre los 10 y los 16 años, que como tú nos lo explicabas, hay una parte del cerebro que está en formación y justamente esa parte en formación demanda que estés interactuando con otros humanos, ¿correcto? Y esa interactuación se da desde el juego, el juego en la calle, el parque, el juego que lo regulan ellos mismos, no normado con un manual, como se ocurre en las redes. ¿Qué están perdiendo nuestros hijos cada vez que son secuestrados por una red social? Sí, pongamos un ejemplo a través de un experimento que se ha hecho en varias escuelas en diferentes partes del mundo. Primero, prohibieron que saquen los teléfonos inteligentes embrutecedores durante clase. Y hubo un periodo en el cual la gente tenía ansiedad, pero muy rápidamente aumentó la tensión, las notas y la interacción en clase y las conversaciones. Entonces, se observó que había un mejor estado de ánimo en los chicos y un mejor rendimiento. Pero salían con síndrome de abstinencia al recreo y estaban pegados con las redes. Un segundo paso fue decomisar el teléfono desde la entrada a la salida. Y de nuevo, los primeros días el recreo era un tema de ansiedad, pero luego empezaron a hacer algo maravilloso, conversar entre seres humanos. Luego hicieron algo extraordinario, que es lo que se están perdiendo, jugar. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Cuando conversan, siempre hay puntos de vista distintos, pero como la diversión es la conversación y lo que prevalece es el vínculo, se vuelven más flexibles y no lo pueden cancelar al amigo. Entonces, van desarrollando las habilidades de ser humano, de conversar, de tolerar, de integrar opciones. Y se van construyendo grupos más grandes y se dan cuenta que con el esfuerzo de semanas, meses, se construye algo muy sólido y que la consecuencia es algo positivo. Entonces, la atención no se fragmenta. Ya no está el cerebro de canchita, como la ha llamado la American Psychological Association, sino un cerebro que tiene más capacidad de atención, de resolución de problemas y que además tienen juego no supervisado, donde van a ver sus propias reglas. Es decir, es un laboratorio de lo que es la vida adulta. ¿Y qué pasa si un estudiante de medicina se pierde el laboratorio? Va a matar sanos. ¿Qué pasa si un niño o un adolescente se pierde el laboratorio? De ser ser humano socialmente maduro, va a sufrir, va a tener mal rendimiento y va a tener menor felicidad. Y Dios nos coja confesados y tenemos que terminar en una sala de emergencias con un emergenciólogo generación de cristal. Claro. Ay, Jorge, yo pienso, esto lo traslado a una pregunta muy concreta. ¿Y cómo hacemos? Porque como papá, y yo la tengo, y todos nosotros, ustedes también, la tenemos difícil porque es ir en contra de la marea, pero una marea de cemento. O sea, es remar en cemento. Porque yo, a ver, claro, lo inmediato es, bueno, no teléfonos celulares inteligentes embrutecedores, que me encanta, tal cual la definición, pero tampoco los puedo sacar del mundo, porque, pero también ocurre que ni bien agarren el teléfono embrutecedor inteligente, van a... Otra vez se encapsulan. Nuevamente se encapsulan. ¿Cómo bailo con eso? Sí, yo creo, de hecho es muy difícil, pero creo que esto va a ser una selección natural. Las personas que tengan la autodisciplina de manejar y controlar el exceso de redes van a tener más felicidad y más rendimiento. Los padres que trasladen eso a sus hijos van a tener hijos de mayor rendimiento y de mayor felicidad. Entonces, si vamos, por ejemplo, a una universidad de las top 10 en el mundo, tú les preguntas, ¿quiénes tienen instalado un sistema de control de redes? Uno no te va a levantar la mano y todos tienen controlados, por ejemplo, una hora al día y los más capos, tres horas el sábado y el domingo. Y así se van disciplinando. Pero, por otro lado, tú preguntas esto en las mejores universidades del Perú y uno por semestre va a decir que tiene un sistema de control. Nos vamos al otro extremo. Los estudios señalan que en los primeros 18 meses debe de haber cero exposición a tablets y a teléfonos celulares, salvo que sea para conversar por chat con el abuelo o con la abuela. Volvamos al otro extremo. A los 16 años se termina de madurar todo el tema de las redes sociales, no solamente fisiológico, sino psicológico. Entonces, ya hay proyectos de ley en los Estados Unidos para prohibir eficazmente el acceso a redes sociales hasta los 16 años. Por supuesto que los grupos de poder probablemente terminen ganando, pero ya sabemos una importante norma. Y en el rango intermedio que los hijos, en intermedio de edad, entre los cero y los doce, que los padres controlen para que el niño tenga juego normal, tenga amiguitos, juego no supervisado, claro, sin que termine siendo un riesgo para la integridad del niño y que luego que termine todas sus actividades, si solo si las termina, máximo de una hora al día y tres horas los fines de semana. Porque antes te decían 20 minutos al día, hoy es una hora, digamos. Para los niños ya que tienen 7, 8 años de los temas de supervisión, sí. Buenísimo. Entonces, como papás, ¿qué podemos hacer? Fomentar el espacio de juego entre humanos. ¿Y cómo se hace eso? Sí, pues con la espantosa y brava chamba, porque es bravo, pero es hacerse la chamba de mamá y papá. ¿A quién invitamos este fin de semana a la casa? Estas redes de contactos que tenemos entre papás en los whatsapps del colegio. Campamentos. Campamentos, idas al cine, vincularse entre humanos. ¿A quién invitamos? ¿Cómo nos movemos entre nosotros? Así de simple. Y lo más divertido y educativo, conversar con los hijos. Siempre. Juegos de misa, ¿no? Que son largos, pero que ven la integración de todos en casa. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias por tu nitidez. Gracias a ustedes por la invitación y la conversación. Arroba Jorge Yamamoto en Instagram. ¿Correcto? Sigan a Jorge Yamamoto en Instagram. Síganlo en esta red social, que en equilibrio y en sabiduría es positiva. Como todo en la vida. No es ni bueno ni malo. Es simplemente. Y aquí, en este caso, cuando Dios sugiere, porque suena contradictorio. ¡Síganme en Instagram! Bueno, yo te sigo en Instagram y justamente todo esto que nos cuenta Jorge. Es un consejo, claro. Él lo pone ahí. Consejos, tips, recomendaciones. Es como la bomba atómica, como la energía nuclear. La energía nuclear. Puede iluminar a un país que no tiene ríos u otras fuentes, pero también puede ser una bomba atómica. Totalmente. Totalmente. Totalmente.